¡Motiv! 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 Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo, solo conmigo Vamos a hacerlo como tú quieras Yo tengo esto pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que amará Que vienen tiempos de felicidad Conmigo, yo te estoy esperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va borrando esta alegría Conmigo, yo te estoy esperando Mira que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido vale una buena Báñame, báñame Venga baila con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Báñame, báñame, báñame Báñame, báñame, báñame De la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Báñame, báñame, báñame Ahí nada más Pa' que la rueda viene a suba Vamos a comerlo toda la suba Ey Matilde Muero por robarte un beso Y por qué pierda la razón Tal vez así me atrevería Y pierda miedo el corazón Muero por amar despacio La prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje Y yo lo quiero disfrutar Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo Si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida? O tal vez solo un recuerdo es Por eso si el recuerdo queda Que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar Tus ojos y una luna llena Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva a eternidad Si me muero Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero Si yo me muero De amor que muera Y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero Muero de amor por ti No sé qué es lo que hice En otras vidas A quien tuve que salvar Para que me salvaras tú Tal vez curé la guerra Mil heridas Para que hoy en tus brazos Encontrara la quietud No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé No sé No sé Que fue Que es lo que hice Que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste a mí No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando temí solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No lo puedo creer Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame 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 Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que mirar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y como el de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida Cómo el de pagarte Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida Hará siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Nunca pensé repetir la frase Contigo aprendí que nunca es tarde Para aprender a flotar Muerto y sin fe me dolió quebrarme En ti descubrí mil formas de levantarme Y me entregué al amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación En esta fascinación En esta fascinación Esta fascinación Que me da Tu amor La bendición Que me dan Tus besos Son lo mejor Lo único que Me quedó Cuando no estás Junto a mí Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación Son en esta fascinación Son en esta fascinación Oh, esta fascinación Que me da Tu amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Y yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación Son en esta fascinación Son en esta fascinación Oh, esta fascinación Que me da Tu amor No sé cómo tantos años Sobreviví Creyendo que estando solo Sería feliz Y ahora que estás conmigo Puedo decir No sé cómo fue Que pude vivir sin ti Bendita la noche Cuando te conocí Tu mundo es mucho mejor Del que yo tenía Bendita a tu madre Bendita a tu madre Porque te dio la vida Y tú eres mi vida Bendita a tu vida Tu mundo es mucho mejor Del que yo tenía Tú eres mi vida Bendita a tu vida Bendita a tu madre Porque te dio la vida No sé cómo tantos años Sobreviví Creyendo que estando solo Sería feliz Y ahora que estás conmigo Puedo decir No sé cómo fue Que pude vivir sin ti Bendita la noche Cuando te conocí Tu mundo es mucho mejor Tu mundo es mucho mejor Del que yo tenía Bendigo a todo lo que Y tú me haces sentir Bendita a tu madre Porque te dio la vida Y tú eres mi vida Bendita a tu vida Tu mundo es mucho mejor Del que yo tenía Tú eres mi vida Bendita a tu vida Bendita a tu madre Porque te dio la vida Bendita a tu vida Bendita a tu vida Bendita a tu vida Bendita a tu vida Bendita a la noche Cuando te conocí Tu mundo es mucho mejor Del que yo tenía Bendigo a todo lo que tú me haces sentir Bendita a tu madre porque te dio la vida Y tú eres mi vida, bendita a tu vida Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía Tú eres mi vida y bendita a tu vida Bendita a tu madre porque te dio la vida Hubiera preferido perder en batalla A mi alma que perderte a ti Te hubiera regalado mi ración de aire Y aunque es tarde Respirar por ti Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada Me asustaba no decirlo bien Si hubiera la manera de cambiarlo todo O algún modo de volar al ayer Pero no, no existe El hubiera no existe Solo queda la continuación Y aunque me arrepienta No hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No 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 Te hubiera dado abrazos mucho más eternos Sin movernos, solo imaginar Si no hubiera olvidado cuánto es que te amaba No pensaba ya no verte más Pero no, no existe, el hubiera no existe Solo queda la continuación Y aunque me arrepienta, no hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No, 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 no No, no, no existe El hubiera no existe Solo queda la continuación Qué bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regresame mi corazón No voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regresame al cuerpo Este corazón va a vivir Ay le, 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 le Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos Sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regrésame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo Este corazón va a vivir Regrésame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz Sé Sé Que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien Sin querer Yo Que tanto te he intentado proteger Sé El héroe de tus sueños Quiero ser Y no sé Si estoy bien Pero sé Que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Como tú Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si Contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate Una vez más Porque sé Que te amo Hoy Solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Que regresa a mi cuerpo La fuerza De amar como me has enseñado Solo Solo tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quien me da vida Eres tú No hay nadie más Solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Te pedí Con mi fuerza Al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaba A un ladito A un ladito de la cama Te soñé Presentí Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Si En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido En ti En ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Si Ante el brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si 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 En mi corazón Tu espacio Yo guardaba Y ahora Que Estés Aquí Yeah Y Y ahora Que Estés Aquí Veo el amor Convertido En ti En tu En tu En tu En tu CC por Antarctica Films Argentina